La comuna Olón había posiblemente, posiblemente, una de ellas, posiblemente, victimarios habrían proporcionado sustancia a una víctima, una ciudadana, para obviamente, uno de ellos retirarse y juntarse con las otras personas, los otros sospechosos, para esperar que haga efecto la sustancia, ¿no? Pero los familiares que habitaban en ese sector observan a la víctima, que estaba ya en un estado ya inconsciente, por lo que recibe la ayuda correspondiente y alerta a la Policía Nacional. Ante esto, se realizan ejecuciones, tanto por parte del Servicio Preventivo Investigativo, comenzamos a hacer la búsqueda en los diferentes sectores y comunas, y es así que en lo que manifesté en la comuna Cadeate, se procede a la visualización y verificación de este vehículo y aprehensión de los tres ciudadanos. Entonces, como evidencias, también tenemos la evidencia de una, se movilizaban en una camioneta, como tenemos aquí, D-Max, asimismo, al hacer la revisión del interior, en posesión de ellos, se encontró varios frascos con diferentes sustancias, líquidos, los cuales serán previos a delegación de la Fiscalía, serán puestos en conocimiento de criminalística para verificar si existe alguna sustancia somnoliente o alguna sustancia sujeta a fiscalización. Asimismo, los aprendidos son Ernesto R.G., las ciudadanas Narcisa G.D., Patiana G.D., los ciudadanos al verificar en el sistema de antecedentes personales no registran detenciones o antecedentes penales. Asimismo, podemos ver que la víctima, luego de haber recibido la atención respectiva, pudo reconocer a una de las personas que se le acercó y luego de eso, pues, tuvo la pérdida de conocimiento momentánea, con lo cual ratifica el hecho de que fue parte de este accionar, ¿no? Es importante recalcar aquí que con esta prevención se evitó porque hay la presunción de que pudieran haber sido afectadas otras víctimas, sean turistas o moradores del sector, y ser objeto de algún robo o alguna atentar con su vida, ¿no? En este caso, por, de pronto, algún exceso de sustancia, de ser el caso, resumible, podría haber afectado su integridad. Ese es un caso. El otro caso, sí, se suscitó en la comuna, en el sector de Montenita, en horas de la madrugada, personal policial, mientras realizaba patrullaje preventivo por el lugar, observa la actitud inusual de un individuo de nacionalidad venezolana que, al ver la presencia policial, se emprende una unidad, por lo que se procede a una persecución interrumpida y siendo alcanzado a unas cuadras más adelante del sector donde fue aprendido, que es el sector del Tigrillo, y al ser el registro corporal, se le encuentra a la altura cintura un arma de fuego de fabricación artesanal calibre 38 y en su recámara existían aproximadamente ocho cartuchos. Es importante recalcar que se presume que a lo mejor iba a atentar con alguien o hubiese cometido un hecho delictivo. Con esto ratificamos y decidimos una firme convicción de las unidades policiales en los diferentes sectores para contrarrestar el auge delictual y brindar la seguridad ciudadana que pide esta provincia. A esta última persona, ¿ya se la ha vinculado con algunos de los últimos hechos delictivos en estos últimos días? Bueno, con los procedimientos que manifesté, han sido puestos a orden en la autoridad competente, la cual realizará conjuntamente con las unidades investigativas las pericias y así mismo verificaciones e investigaciones que conlleven para esclarecimiento de este y de otros casos. ¿Y por qué tipo de antecedentes que la persona tenía conformado? Verificado no presenta. Ninguno de los cuatro aprendidos de los dos casos no presenta antecedentes penales. ¿Y el peso de la sufrance, coronel? ¿Dónde operaron? ¿Dónde? ¿Cómo operaron? Bueno, de lo que se tiene conocimiento, no son del sector, parece que han venido de algún otro lugar. Y pues la idea era hacer, con el engaño de vender sustancias o líquidos de uso doméstico, o para pulseras también utilizaban o ofrecían, entonces era un medio de enlace para poder ver a su víctima, y obviamente tratar de otorgarle o ofrecerle o darles esa sustancia, la cual posterior, ya en un modo involuntario, podrían ocupacionarle ya algún hecho delictivo. ¿Y a la persona que fue víctima por este caso de los casos de familiares le robaron algo? ¿O qué, bajo caso, se le dio a la persona esa sustancia? No llegaron a consumar el hecho como manifiesto porque el momento que se presume que ya la sustancia estaba dando su efecto, vecinos, moradores, familiares se percataron de esta situación, por lo que inmediatamente recibió, fue trasladado a una casa de salud, donde comenzó a tener la asistencia del caso, ¿no? La víctima está estable y, pues, se presentará la denuncia respectiva para proceder con un trámite perminente. Lo que es importante resaltar para los medios de comunicación que con este accionar policial, insisto, se evitó que otras personas, en este caso, sí sean objeto de alguna, a un hecho delictivo, ¿no? ¿Hace que hacer que la gente estaba en el acto participando? Exactamente, estaban, habían tres personas, dos de sexo femenino y uno de sexo masculino, ellos operaban de esta manera, uno estaba, una persona hacía el acercamiento, y los otros estaban en el vehículo a defensas de ver cuál es la reacción o ya la desorientación de la presunta víctima. Pero, ¿en sí dónde se dio el caso? ¿Es un padre víctima familiar? ¿Algún tipo de víctima? ¿Perdón? ¿Estas tres personas aprendidas tienen otro tipo de víctima? Son familiares, son familiares, tienen un víctima familiar entre las personas. ¿Hasta dónde van a ser trasladadas las personas? ¿Se va a esperar el reconocimiento de pronto de otras personas a quienes ellos hayan atratado, hayan hecho algún acto delictivo? Justamente estamos poniendo órdenes de la autoridad competente para que ponga, siga el procedimiento legal pertinente y a través de ustedes, de los medios de comunicación, si alguien llegara a poder establecer algún reconocimiento de la modalidad que ellos utilizaron, puedan poner su efectiva denuncia si operaron en algún otro lugar del país. Correcto. Muy bien. ¿Su nombre es caro? Teniente Coronel Cristian Jacome, jefe del distrito Santa Elena. Ok. Correcto. Vamos al Teniente Coronel Cristian Jacome, del distrito Santa Elena. Están dando unos detalles sobre dos casos que presenta la Policía Nacional, estos registrados en el distrito, en la comuna Montañita, donde se ha dado la detención de cuatro ciudadanos, dos casos diferentes. Uno de ellos es un caso de modalidad, presumiblemente de escopolamina, donde un ciudadano fue intervenido y luego del trabajo correspondiente que ha realizado por la Policía Nacional son tres personas, dos mujeres y un varón, el cual, podemos ver, ¿no?, las sustancias que podían usar o utilizar para poder escopolaminar a sus víctimas. Posteriormente, pues ya fueron, luego de las investigaciones que hizo la Policía Nacional, fueron detenidos en un vehículo tipo camioneta, se volvió de color Dimas, color plomo, que está acá. Mientras que el siguiente caso puede ser la detención de un ciudadano con arma de fuego, como podemos ver la evidencia, ¿no?, de su ciudadano nacional y venezolana, que fue detenido con arma de fuego. Es lo que podemos darles a conocer a esta hora directamente desde el comando de policía de la subzona Santelena. Acá está la camioneta, no es una camioneta de placas TBK3198. La Policía Nacional en estos momentos, pues, mediante rueda de prensa, va a dar a conocer el trabajo efectuado por la policía, ¿no? Lo que podemos darles a conocer ya directamente desde el comando de la policía de la subzona Santelena. Imágenes y producción de Lili Suárez. Reporto para ustedes, Pepe José.